...militar, y bueno, se ve que había camellas por ahí, y quedó así, porque la titularon Avenida de las Camellas. ¡Vamos, Ricardo! ¡Adelante, vos vas! ¡Ahí estamos, señores! Con la avenida que siempre nos emociona los domingos, tan característica, tan representante del sentimiento nacional como es la Marcha de San Lorenzo 2, de las más conocidas a nivel mundial. Este es Ricardo Cháez, este es Ricardo Cháez que le pone nombre, que le pone el compromiso grande al campo de Palsano, a los gauchos de Badalera por estos tiempos, a la gente del trabajo. Los amigos que siempre están colaborando, que lo van siguiendo, que lo van siguiendo a Ricardo porque creen en la propuesta, en el compromiso, porque quieren estar siempre. Como Joaquín Otegui, como Marito May, como Martín Castañani, como el Morocho Estelao. Como Luis Hernández, y el Manuel Regasón, como Martín, el Manuel, el Claudio, el Simpano Campo, el Mariano Sacone, y uno de los lagaros de sí, y este ya sé quién es, pero no me acuerdo qué es. Como el león. Le canto, le canto a los nomadores, a potros y reservados, riendas, escuelas, bocabues, a los hombres, pialadores, a los cazados mejores, al hueso de Caracú, al tal, al cargo, a los nubes, a las siestas, a las sabioras, y a las gauchas, a las goleadoras, a las cantadoras de Neatú. Le pido un trino a la social, y con un trino de enfiestado, le canto al lazo trenzado de tal campero historial, de una forma especial, trenzando una rima en serio, a las curas, al reverio, que el paisano sabe hacer, y a la cancha de correr con su tarivera al medio. Yo le canto a la cocina, con su favor en el suelo, y al bordado de un patio lo que son de arte latina, a la calandra que trina, al coro y al cielo real, a la marca, a la señala, en el canto de un relincho, a la lucha y al carpincio que habita en el pagonal. Yo le canto a la granjera, al corral de palo a piche, y sin que a nada ni allí, que también le canto a la linchera. Canto al dulce, a la tijera, a la chayra, al asador, a la guitarra, al cantor, que entre milongas y estilos, van entretejiendo hilos, y un pasado, que fue mejor. Bien Luis, estamos con Luis Álvarez entonces señores, con uno de los bolsos que traía, de la pluma de Pedro Riza, también para ir coronando esta vuelta, de gente de a caballo, que bonito flanear de la celestial, que orgullo, ¿no? Qué orgullo traerla de a caballo, Ricardo, decir que sí, acá estamos, representando a la gente que también está por así, ¿no es cierto?, en la parrilla, en la pulpería, los que han puesto la carne de ahora muy tempera, y estuvimos hablando con Luis, con Luis Lanzador, que es Arregui, ¿no? Luisito Arregui, un equipo de trabajo. Así que gracias, gracias a los pecheros, gracias al turco, que lo tengo acá a hacer aquí, a turco viejo, a todos los que están presentes, al amigo Ferrano, bueno, a todos, Daniel, todos los que están llegando. Así que bueno, acá estamos para un momento tan importante, ¿no?, que es el izamiento del pabezón, creo que es más importante, porque de eso se trae que hay una fiesta de las muestras, una fiesta argentina. Ahí estamos, buen cerrado, la avenida Las Cameras estuvo en la presentación, vamos a ir entonces con las autoridades del izamiento de la bandera argentina y la aurora. Gracias. 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 Gracias.